de la Corte Nacional de Justicia de una modernización de la función judicial antes de entrar en detalle quizás de lo que conlleva esta política ya de manera macro cuáles serán los cambios que podremos preparar los ecuatorianos con la aplicación de la misma en torno a la ejecución de la justicia en el país Es muy importante los ciudadanos exigen aspiran una justicia que esté cercana a la gente la Corte Nacional de Justicia ha adoptado lo que hemos dado en llamar justicia abierta esta justicia abierta tiene algunos principios el principio de transparencia de colaboración y de participación es decir, los ciudadanos también pueden colaborar pueden participar en las decisiones que puede adoptar la función judicial particularmente el pleno de la Corte Nacional de Justicia naturalmente no en lo que tiene que ver con el trabajo estrictamente jurisdiccional de jueces y tribunales uno de los aspectos fundamentales es la transparencia por ello es que la Corte Nacional de Justicia adoptó la decisión de que en las audiencias telemáticas que se vienen realizando cualquier persona cualquier ciudadano puede ingresar en la audiencia telemática la Corte Nacional publica un agendamiento un calendario de audiencias en donde se hace conocer cuál es la idea de reunión para que las personas puedan ingresar en la sala virtual con ello naturalmente se garantiza la transparencia ¿por qué? porque una persona que ingresa en la sala de audiencias va a poder hacer su opinión su criterio va a poder mirar escuchar cuáles son las actuaciones de los sujetos procesales de los jueces ¿por qué los jueces adoptan las resoluciones? ¿y cuáles fueron las razones o motivos que expresaron para adoptar dicha resolución? es decir en la doctrina esto se suele llamar el principio de contraloría social hay un control de la sociedad a la función judicial de otra parte el principio de publicidad porque de conformidad con la constitución y las leyes del Ecuador todos los procesos salvo ciertas excepciones son públicos las audiencias son orales contradictorias y además públicas con esto hacemos realidad el principio de publicidad para que cualquier persona hemos de reiterar pueda ingresar a la audiencia bueno y ha señalado también que se dará paso a la denominada silla vacía para que los ciudadanos también tengan voz y participación en temas que son de discusión nacional y poder construir propuestas a través de esto también se habla de volver los expedientes electrónicos para dar mayor transparencia al proceso usted ya anunciaba lo de las lo de las audiencias pero en ese sentido ¿cómo todo esto de aquí aporta doctora un gran problema que enfrenta la función judicial y es esa credibilidad tan disminuida tan venida a menos que tiene dicha función? sin lugar a dudas la función judicial las decisiones de los jueces siempre causarán conformidad e inconformidad en diferentes sectores o en diferentes personas que suelo decir hay un actor y un demandado el juez a alguien da la razón y a otro no le asiste la razón y va a haber inconformes sin embargo tampoco podemos negar que de haber irregularidades de haber incorrecciones en las actuaciones de los jueces o de funcionarios judiciales pues definitivamente la corte nacional de justicia no va a tener un falso espíritu de cuerpo o en un cubrimiento debo decir al ecuador yo creo que la gran mayoría de juezas y jueces del ecuador actúan apegados estrictamente a derecho y no por las opiniones mayoritarias o minoritarias no se opina por lo que digan las redes sociales o el twitter por lo que opine algún ciudadano por respetable que sea su opinión se actúa en derecho sin embargo si es que existen incorrecciones es muy importante y eso decimos por favor a los ciudadanos que presenten su queja que presenten la denuncia respectiva y sin duda los propios jueces podremos declarar en su momento y de acuerdo a las normas si es que existe una negligencia si es que hay un error inexcusable o acaso una conducta dolosa y el consejo de la judicatura con toda seguridad porque hemos trabajado coordinadamente en estos temas por eso lo digo adoptará las decisiones y las sanciones que correspondan pero claro usted aquí ha dicho la gran mayoría actúa apegada a derecho y con eso reconoce que pudiera haber una minoría que no lo hace y que sigue creando esta generando esta desconfianza en la función judicial al haber si los ecuatorianos la actuación de jueces incluso en algunos casos de fiscales que no se apegan a lo que quizás el país espera como respuesta ante casos de aplicación de la justicia y ahora usted hace una invitación a los ciudadanos que si hay alguna irregularidad denuncien lamentablemente tengo que preguntarle ¿cuál es la garantía ahí de que realmente va a haber una transparencia en esa aplicación de justicia en el avance de esa denuncia a darle seguimiento porque antes esto pasaba por el Consejo Nacional de la Judicatura no podía ir la denuncia y era como hasta cierto punto un organismo independiente pero ahora la denuncia que ponga un ciudadano la recibe un juez que tiene que sancionar al que puede llegar a ser hasta su amigo en un determinado caso digo la gran mayoría porque sin lugar a dudas pueden existir niveles en donde hay alguna irregularidad no podemos ser absolutos pero por lo mismo es importante que la propia administración de justicia se legitime en el actuar del día a día de los jueces y reitero si es que existen correcciones pues sencillamente hay que sancionar usted decía ¿qué puede pasar si eventualmente el juez es amigo o si es que existe alguna relación con alguno de los jueces denunciados? todos los días los jueces de todas las materias adoptamos resoluciones imagínese lo que sería porque alguien es conocido o porque alguien existe alguna relación algún vínculo las normas establecen los procedimientos y las soluciones para que exista independencia que exista imparcialidad y es más los jueces yo diría estamos habituados a adoptar las resoluciones sin mirar a quien de manera que más bien me parece que para que no quede en especulación para que no queden en meros criterios en generalizaciones en ofensas a las personas o a las instituciones cada oportunidad que exista una irregularidad que se denuncie y que se dé una respuesta apegada a derecho y que los ciudadanos puedan conocer cuáles son las respuestas más bien que se critique a nosotros a la corte nacional o a la función judicial cuando habiendo una denuncia habiendo una irregularidad que esté demostrada que esté comprobada esto queda en impunidad pero no podemos en cambio simplemente estar haciendo opiniones juicios de valor porque quizá hay una inconformidad con una resolución una inconformidad con la decisión de un juez no es sinónimo de un acto irregular o de un acto de corrupción por eso repito más bien que importante en esta entrevista Liz poder dialogar con usted y expresar a los ciudadanos que sin duda nuestro trabajo y nuestro esfuerzo es resolver apegado a derecho pero lo negamos que haya la posibilidad de irregularidades y en cuyo caso también la respuesta tiene que ser jurídica tiene que ser como corresponde a un estado democrático en derecho y si es que se debe sancionar se lo va a hacer por ello me parece que es importante lo que hemos dado en llamar justicia abierta cercana a la gente para que justamente mejore la confianza en la administración de justicia del estado bueno y revisada que incluso buscan poner o traducir en palabras más sencillas quizás esos términos jurídicos que se aplican dentro de de las mismas audiencias o resoluciones para que los ciudadanos que no formamos parte del entorno judicial podamos entender el porqué de alguna decisión pero queda casa adentro ¿no? ese trabajo también casa adentro porque desde la presidencia de la república incluso se tuvo una reunión con el presidente Guillermo Lazo donde se ratificó ese respeto a la independencia de la función pero también donde se habló de limpiar esa corrupción que puede llegar a existir dentro de la de la función judicial ¿cómo actuará entonces como digo ya casa adentro para ir mejorando en ese sentido? A mí me parece que hay dos aspectos a destacar en efecto mantuvimos un diálogo con el señor presidente de la república nos parece un diálogo importante entre dos funciones del estado que tenemos que respetar nuestras diversas atribuciones y de acuerdo con la propia constitución coordinar ciertas acciones que tienen que ver con el estado el presidente de la república ha ratificado su posición dentro de un estado democrático de respetar la institucionalidad y la independencia judicial en efecto debo reconocer que se está respetando la independencia judicial no hemos visto señora periodista en ninguna causa que exista una pretendida siquiera presión a los jueces no existen en los pasillos ministros de estado funcionarios y la administración de justicia no puede permitir a nadie que interfiera en sus decisiones debo reconocer hay un respeto a la independencia judicial del señor presidente de la república Guillermo Lazo pero también cuál ha sido su preocupación lo que ha manifestado es que de existir corrupción ello se tiene que limpiar se tiene que quizá autodepurar la administración de justicia en el caso que exista actos de corrupción nosotros en aquello no podemos sino coincidir porque las normas jurídicas lo prevén vale relevar que el código orgánico de la función judicial contiene un régimen disciplinario es decir hay un conjunto de infracciones y de sanciones que tienen que ser aplicadas cuando hay incorrección en los administradores de justicia o funcionarios judiciales en general lo escucho y siento que esto es de aquí en adelante pero hay casos que ya están en la palestra pública a lo mejor y que generan esa desconfianza de la actuación judicial que han sido de connotación hasta nacional ¿va a haber una revisión también ahí? porque siento que como digo esto parte de aquí a lo que venga más adelante ¿qué pasa con lo que ya hemos visto? al menos en lo que respecta a la corte nacional de justicia en este último tiempo no podríamos decir de aquí hacia adelante yo creo que los ciudadanos ecuatorianos conocen el rol que ha cumplido la corte nacional de justicia en todos los casos pero particularmente en muchos que los medios de comunicación lo llaman emblemáticos o que son de dominio público y no se puede decir que la corte nacional de justicia no ha cumplido sus deberes ahora bien hay ciertos procesos muy particulares de interés ciudadano que en efecto pueden generar preocupación o hay una una crítica incluso ciudadano pero sencillamente lo que nosotros decimos de los ciudadanos si es que hay una inconformidad con una resolución los sujetos procesales los ciudadanos tienen derecho a impugnar pueden apelar pueden presentar recursos de casación y es más los propios jueces al conocer un recurso de apelación de casación que es lo que podemos y pueden hacer los jueces declarar cuando hay una corrección si es que hay actitud negligente si es que hay actitud dolosa o hay un error caso un error inexcusable eso hoy por hoy está en manos de los jueces y si es importante con toda mi consideración y respeto como presidente de la corte nacional de justicia a los jueces y juezas del país actuemos siempre correctamente y cuando hay una incorrección es necesario declararlo en una sentencia solo así los ciudadanos van a irnos legitimando en nuestro actuar de manera que hay preocupación en el herramiento jurídico hay preocupación cuando uno incluso lee por parte de funcionarios como en el caso de la información que publicaba en sus redes personales la doctora Diana Salazar fiscal general de la nación que me gustaría ponerlos aquí en pantalla y revisarlos ella decía respecto a la audiencia que tenía que llevarse a cabo el día de ayer la audiencia en la que estaba inmerso el contralor mientras los procesados siguen en el poder será muy difícil que la justicia haga su trabajo con celeridad y transparencia veo con preocupación como algunas personas continúan gozando del respaldo de quienes le deben favores pone ella impensable pero antes de eso puso incluso esto insisto no cuenten conmigo para torcer la justicia yo no le debo favores a nadie ningún procesado debe gozar de privilegios en ninguna circunstancia peor si es por cobrar favores que se hicieron con dinero del pueblo ecuatoriano ¿qué opinión le merecen estas declaraciones de la fiscal? yo quisiera decir dos cosas primero tampoco cuenten con los jueces para torcer la justicia porque los jueces estamos para hacer justicia y para dar respuestas al país en seguridad jurídica en tutela judicial efectiva y que la gente sepa que se ha aplicado el derecho de otra parte yo he podido conversar ayer pude dialogar con nuestras compañeras y compañeros jueces de la sala penal y ellos me han sido muy claros en que no han sentido en este ni en cualquier caso ninguna interferencia no tienen llamadas nadie les visita ni tienen por qué aceptar llamadas ni visitas de nadie es decir la imparcialidad y la independencia de los jueces está garantizada más bien yo aprovecho la oportunidad para decir de que nadie puede interferir en la justicia ni en la fiscalía ni en los jueces ni en la corte nacional absolutamente nadie considero que las instituciones que formamos parte de la función judicial siempre debemos hacer respetar respetar y hacer respetar la independencia y la imparcialidad pero algo más justamente cuando hay estas causas estos procesos en donde hay un interés ciudadano yo les pido que vayan a la sala de audiencias virtual acudan a la sala de audiencias virtual para que allí puedan mirar cómo intervienen los sujetos procesales los jueces cómo se adoptan las resoluciones y ahí puedan hacer una opinión y no existan especulaciones o criterios que pretendan dañar la imagen de los órganos de la función judicial yo creo que esto es muy importante para la transparencia de las actuaciones de la justicia sin duda alguna doctor nos queda poco tiempo pero tengo dos temas que no quiero dejar pasar en esta entrevista uno también ahora que usted hablaba de interferencia me gustaría conocer su criterio sobre lo que está pasando con el vocal del consejo de la judicatura Fausto Murillo primero removido en torno a una decisión del consejo de participación ciudadana respondiendo a un pedido del ministro de trabajo anterior ahora con un nuevo ministro más bien no encuentra causales para dicha remoción y habrá que ver qué se resuelve ya en el consejo de participación ciudadana como decía qué opinión le merece quizás esa actuación de ese organismo que algunos dicen desconoció lo que la resolución que daba la corte constitucional incluso los dos organismos más importantes de la función judicial la corte nacional de justicia y la el consejo de la judicatura nosotros hemos mantenido una relación de trabajo y de coordinación y ciertamente se ha venido trabajando en forma positiva por eso miro con preocupación debo decirlo lo que está sucediendo en el consejo de la judicatura y con la remoción de un vocal del doctor Fausto Burillo Fierro vocal del consejo de la judicatura con quienes la corte nacional de justicia es de reiterar hemos venido coordinando varias acciones de trabajo en beneficio del sistema de justicia hoy este caso se encuentra judicializado está en apelación hay una acción de protección que debe conocer una de las salas de la corte provincial del del pichincha y obviamente sobre eso no puedo hacer juicios de valor porque soy juez también pero lo que sí creo es que precisamente en la misma función judicial casa adentro es una oportunidad más para que los jueces yo estoy seguro que van a resolver en derecho y que van a demostrar casa adentro la imparcialidad la independencia la oportunidad para fortalecer a la propia función judicial a través de sus decisiones y que nadie interfiera con ningún interés sino una oportunidad para fortalecer la institucionalidad la independencia de la función judicial nosotros como judiciales del ecuador hablo como un judicial más del país que es lo que esperamos que este problema se llegue a solucionar para que la institucionalidad de la justicia y de un órgano tan importante como el consejo de la judicatura haya absoluta estabilidad armonía tranquilidad para seguir haciendo un trabajo en beneficio de los ciudadanos que lo que les interesa a la ciudadanía es lo que la administración de justicia y la función judicial trabaje en su beneficio más no cualquier problema que pueda haber en sus órganos internamente me quedan 30 segundos y no quiero dejar de obtener su respuesta en torno a usted ha dicho que se necesita quizás una infraestructura más amplia para la corte nacional para los servicios que piensan brindar abrir paso incluso a la academia desde ese edificio sé que ya se reunió con el presidente Lazo y tocaron ese tema ¿qué respuesta hubo? ¿va a tener una nueva infraestructura? el señor presidente de la república nos ha ofrecido un edificio acorde a las necesidades de la corte nacional de justicia agradezco por ello en los próximos días vamos a seguir trabajando dialogando sobre este respecto y esperemos que esta aspiración se haga realidad que es para el beneficio de la gente ¿pero cuál pudiera ser ese edificio? ¿ya tienen quizás una idea de dónde pudiera ser ese cambio? existe una posibilidad que es el edificio donde funcionaba UNASUR a nosotros nos parece que es una muy buena posibilidad como digo para sencillamente tener instalaciones adecuadas para la gente no es solo el edificio estamos trabajando en el expediente electrónico proponiendo al consejo de educatura hay que modernizar a la justicia usar la tecnología en beneficio de un sistema de justicia moderno eficiente eficaz siempre en beneficio de los derechos de los ecuatorianos y las ecuatorianas quiero agradecerle que haya estado esta mañana con nosotros al doctor Iván Saquizela presidente de la corte nacional de justicia que tenga un buen día doctor buen día muchísimas gracias gracias